hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyo tf1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo alfa romeo milano y como dice aquí el título llamando al hermano pequeño del tonale por su nombre bueno como sabemos el primer modelo vstv de la marca automotriz italiana es también el primer alfa romeo desarrollado bajo el paraguas de la del grupo del joven grupo automotriz franco ítalo estaduridense estelantes y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno alfa romeo vive un año 2023 realmente positivo con el tirón que está experimentando la marca a nivel de venta gracias al modelo tonal y bueno un si estuve que tiene mucho sentido en los tiempos que de hoy en día al ser uno de los segmentos con más tirón del momento y bueno y esto no hizo más que comenzar porque la ya que la marca automotriz italiana está preparando un coche un coche por debajo de su representante más vendido para cubrir también el segmento de los vstv todavía mucho más me demandado y bueno un producto que aparte de eso será bastante importante ya que tendrá el privilegio de estrenar un sistema por función alimentado por baterías dentro de la de la casa automotriz italiana y cuyo nombre se confirmó de manera oficial como el forromeo en milano y bueno luego de la publicación de un nuevo teaser que no nos deja lugar a ninguna duda si bien hace tan solo algunas semanas la la entidad automotriz italiana lanzaba otra publicación un tanto confusa con una serie de coordenadas en las que aparecían en el circuito de baloco el museo arese y el paso de brenero lo que hacía pensar el nombre brenero era para el primer modelo totalmente eléctrico el forromeo ahora que llegado denominación queda completamente descartada y bueno los primeros los primeros detalles llegan de la mano del cio de del mismísimo cio de la firma automotriz italiana jan philippe imparato quien ya dejó una serie de claves bastante interesante acerca de este modelo y el futuro de alfa romeo bueno en su entrevista con el medio automotriz news europe reveló que este futuro coche llegará al mercado el año siguiente 2024 una fecha a la que se va a descubrir un un nuevo producto llamado a congregar gran parte de las ventas de esta empresa automotriz italiana porque se va a posicionar en un en un segmento bastante popular como el bs tv con rivales que pertenecen precisamente al mismísimo grupo estelantis está este conglomerado automotriz este joven conglomerado automotriz y talofrenco estadounidense que se formó hace dos años y es decir hace casi tres años por la fusión entre el fiat tricer aeromobiles y peugeot y tendrá modelos como los peugeot 2008 y el open mocha aparte de los chip avenger y el fiat y fiat 600 con los que va a compartir gran parte de su adn y bueno con la llegada de milano en 2024 alfa romeo completa una gama capaz de satisfacer los deseos de todos nuestros fans milano pretende ser una simbólica bienvenida de nuevo a todos nuestros fans alfistas como como propietario del giuleta y del mito han estado esperando por con para confirmar su amor por el forr romeo también sirve como bienvenida cualquiera que busque una experiencia deportiva única en este segmento la belleza distintiva del diseño italiano en milano es el primer hito en proceso de transición de la marca hacia la electricidad y el igual que el tonale tiene la importante tarea de fortalecer aún más la presencia global de alfa romeo eso lo que asegura el mismísimo imparato y bueno con esto el primer vehículo totalmente eléctrico de la marca automotriz italiana se va a situar por debajo del tonale utilizando la plataforma stla small empleada para los ya mencionados modelos de jeep y de fiat y bueno no obstante no se habla aquí de un coche que vaya a utilizar exclusivamente un tren motriz alimentado de baterías ya que el porque el hermano pequeño el tonale también va a estar disponible con motores de combustión así como también variantes híbridas y bueno aunque todo dependerá del mercado para conocer el primer coche totalmente eléctrico de alfa romeo habrá que esperar eso sí hasta el año 20 25 años a partir del cual todas las novedades serán de este tipo y bueno para ser competitiva durante los siguientes años alfa romeo va a necesitar una completa línea de productos de nueva factura en total serán cinco las novedades que se verán o más bien cuatro porque una de ellas es el ya mencionado tonal y bueno dos de ellas se corresponderán con los respectivos sucesores de los modelos julia y estelvio mientras que la cuarta será el de stuvi al que se está haciendo referencia en esta misma nota noticiosa y bueno la la empresa automotriz italiana afirma que no decidió aún qué hará con la quinta pero sí que va a competir fuera de europa dando entender que también va a llegar a eeuu y bueno por último y otra cosa no menos no menos importante cabe destacar que uno de los objetivos de la marca alfa romeo presentar un coche significativo hasta el año 1030 ya sea una novedad o un producto actualizado y bueno habrá que esperar hasta abril del año siguiente para conocer nuevos detalles las primeras imágenes del primer vehículo totalmente eléctrico de la firma automotriz italiana que recurre a una denominación con la que el formeo vuelve a sus orígenes para embarcarse en un hoy emocionante y atrevido capítulo de su historia reinterpreta la deportividad en el siglo 21 bueno todo todo un homenaje a su ciudad natal milán o sea donde está su cuartel general donde comenzó su historia donde comenzó a escribirse su historia el 24 junio del año 1910 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao